Lucas 18 del 9 al 14, la humildad es clave, y en primer lugar es por justo y despreciaban a los demás. La actitud soberbia, a la cual nos hizo pagar mucho dentro de la iglesia. Sí, lo estamos pagando todavía, porque mucha gente se alejó de la iglesia por ver estas actitudes, de parte nuestra, de parte tuya y también de parte mía, de creernos los superados, de creer que tenemos todo controlado en la vida, y hasta incluso de creernos que no tenemos pecados, o tenemos los pecaditos leves y nada más. Hoy te pido perdón a vos, amigo o amiga, que te alejaste del grupo parroquial, a vos querido amiga o amigo del movimiento o de la misma iglesia, por haber visto nuestra soberbia y haber visto nuestro orgullo, y que te escandalizó y te alejó. Hoy te pido también que nos ayudes a ser una iglesia más humilde. Yo también agradezco a los que me corrigen, porque en algún momento yo también empecé a volar, a creerme que era más o menos como el profesor de la casa del papel, que me la creía y que me la sabía todas, y que todo lo podía controlar. Gracias a aquellos que me recordaron que soy un pecador, que no fui ni soy injusto, que también soy injusto. Pero hay un segundo eje que es, subieron a orar. En esta cuaresma cuarentena tendremos que ver y analizar si vamos a orar, tener ese momentito con Dios. Hoy se te invita a tener un encuentro con Jesús, de una manera distinta, descubrir tu parte orante. Orar es hablar con Dios de todo, encerrarte en tu habitación y hablar con Él. Despacio, para que no crean que estás loco, así que habla despacito, pero habla con Él. Hoy contale a Jesús de tu vida, de tu ilusión, de tu situación, de tus miedos. Incluso capaz que podés usar el recuerdo, recordar los momentos en que viste la mano de Dios en tu vida. Porque uno siempre tiene más presente los momentos tristes que los lindos. Hoy proponete en la oración, devolver a esos momentos lindos. Y después los llevas a la misa, que de paso te recuerdo que estamos teniendo todos los días, a las once. Así que lo podés seguir por Facebook, buscando Padre Luis Asano. O después buscar la grabación, o en Instagram, o en las redes de Misioneros Digitales. Y volvemos. Por último, golpear el pecho. Es volver a mí, reconocer mi pecado y mis errores. Pero también mirar la oportunidad que Dios me da en la vida. Porque Dios constantemente te da oportunidades. Hay gente que te quiere con el alma, y también por ello debes lucharle a la vida. Pero un poco más. Luchar la vida no por la gente que te quiere y te ama. Lucharla por vos mismo. Porque vales muchísimo. Y aquí todos somos pecadores. Quien te habla, uno de los primeros. Pero ¿sabes? Jesús nos enseña que viene a nuestro encuentro, para que sigamos adelante. Para salir y confiar más en Él. Hoy venimos los pecadores perdonados a pedir paz. Que eso es impagable. Y un corazón soberbio no lo tiene. Así que vamos a seguir. Que hasta el cielo no paramos. En las redes en Instagram de Misioneros Digitales, vas a encontrar todos los días una pequeña catequesis, muy pequeñita, que te dejo con tareitas, para que puedas aprovechar esta cuarentena e informarte y formarte. A estar en casa y hasta el cielo no paramos. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuídate. Y a seguir en cuarentena en la casa.